Paseo por las huellas de ese rastro que dejó Me hiciste daño pero no puedo olvidar tu amor Amarte sabiendo que jamás volveré, de tu cara espera recuperar Todo fue ilusionante, como en un lienzo me pintaste el pájaro en el aire Me besaron, me cortaron y ahora estoy distante Y solo se llora, solo es odio por amarte Todo fue ilusionante, como en un lienzo me pintaste el pájaro en el aire Me besaron, me cortaron y ahora estoy distante Y solo se llora, solo es odio por amarte Por amarte Tú me juraste ayer que lo nuestro era real Que nunca tú me fallarías y ahora ya no estás Y ahora comprenderás que las palabras se van Que las promesas de tu boca no se cumplirán Imaginaba el tiempo contigo y tú me fallaste Me dejaste de enamorar No lo supiste a utilizarme No me besaba Yo solo pedí la verdad Todo fue ilusionante, como en un lienzo me pintaste el pájaro en el aire Me besaron, me cortaron y ahora estoy distante Y solo se llora, solo es odio por amarte Por amarte No me rendiré, solo quiero ser La que le pregunte ni diga que de ti me recuperé No me rendiré, solo quiero ser La mujer que yo era antes, antes de conocerte Te veo con las huellas de ese rastro que dejó Me hiciste daño, pero no puedo olvidar tu amor Como voy a amarte sabiendo que jamás volveré Me toca la espera recuperar Como fue ilusionante, como en un lienzo me pintaste el pájaro en el aire Me besaron, me cortaron y ahora estoy distante Y solo se llora, solo es odio por amarte Por amarte No me rendiré, solo es ilusionante, como en un lienzo me pintaste el pájaro en el aire Me besaron, me cortaron y ahora estoy distante Y solo te llora, solo es odio por amarte Por amarte Y solo por amarte Por amarte ¡Eh, dardo! ¡Eh, dardo! ¡Eh, dardo! ¡Eh, dardo! ¡Eh, dardo! ¡Eh, dardo! Amaz Amaz Muy bien, tusa Tusa Vale, vale, vale Vale, vale, vale No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Muy bien, Lardo Lardo, eh, eh Lardo Lardo Muy bien 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 Hey Vamos, 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 vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien, Tera! ¡Muy bien! ¡Muy bien, perrica! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Tusa! ¡Tusa! ¡Eh, eh! ¡Tusa! ¡Guali! ¡Muy bien, Tusa! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Tusa! ¡Muy bien! Vale, vale, muy bien, muy bien. Venga, vale, suelta, 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 muy bien, muy bien. Venga, vale, muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Suelta! ¡Vale! 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 ¡Chit! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Wally! ¡Muy bien, Wally! Mira, 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 mira ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya lo han cogido! Otro ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, Tara! ¡Muy bien, Tara! ¡Muy bien, Tara! ¡Tara! ¡Muy bien! ¡Muy bien, perrica! ¡Chist, chist, chist! este ya no se escapa, muy bien, muy bien no se escapa, muy bien no se escapa, muy bien vale, vale, vale vale, vale, vale anda por ahí, anda por ahí anda por ahí anda por ahí anda si ha caído o no ¡ay, debrel! anda por ahí anda por ahí anda por ahí